El joven intentaba escapar del castigo mientras era sujetado por dos vecinos. Sus gritos de dolor no conmovieron a los pobladores, que provistos de correas exigían justicia. Sin embargo, la sanción contra este ladrón continuó, esta vez por parte de su última víctima, quien se prendió fuertemente el cabello zarandeándolo de un lado a otro. La presencia de los serenos de Huancayo impidió que el ajusticiamiento llegue a mayores. Este sujeto de 19 años, identificado como Dennis Pareja Álvarez, alias El Zorro, fue intervenido por los mismos moradores del barrio San Carlos de esta ciudad cuando arrebataba un bolso a una pobladora. Se informa que este delincuente, minutos antes, había intentado robar a una señora de 40 años su cartera, tirándole al suelo. Al ver esto, los vecinos que pasaban por el lugar lo han logrado capturar y le han propinado golpes. Estaban tirando con correas, puñetes, patadas. La turba continuó con sus gritos, mientras los serenos lo trasladaban a la comisaría del sector. Visiblemente adolorido por la golpiza, el sujeto ingresó a la delegación. Su víctima también fue llevada al lugar para sentar la denuncia.